ahora está diciendo que vamos a tener un peso fuerte. Lo tengo a Roberto Felletti, ex viceministro de Economía, economista, ustedes saben que es una persona a la que respeto mucho en tema económico y político también, así que me interesa escucharlo en esta mañana. ¿Cómo estás Roberto? Buen día. Buen día Gato, gracias por los conceptos. Por favor, te lo mereces. Bueno, a ver Roberto, vos sos también de los que venís anticipando que esto iba de mal en peor y ayer, después de la conferencia del viernes que no se entendió nada, ayer los mercados, los propios mercados que son amigos del gobierno, le dieron la espalda, ¿no? Y bueno, eso es un dato muy fuerte y muy negativo que hable las cabezas del equipo económico, el Ministro de Economía, el Presidente del Banco Central el viernes y el lunes te encuentres con el riesgo país arriba de 1500 puntos y los dólares financieros arriba de 1400 pesos. Ese es un dato altísimo. Primer causa de esto, que el sector agropecuario y estos datos oficiales de la Cámara de Exportadores, liquidó el primer semestre de este año menos que el primer semestre del año pasado con la sequía. Este semestre liquidó 11.024 millones contra 11.030 millones del año pasado. Es decir, ese es el primer dato que vos tenés, porque en el trimestre de abril-junio que es donde, y eso lo hemos hablado, donde el gobierno tiene que acumular divisas no lo hace y no se produce. ¿Por qué? Porque, y también lo hemos hablado, cometieron la torpeza, porque fue una torpeza cegada por su ideología, de devaluar 118%, 118% cuando llegaron al gobierno y al momento de liquidación de la cosecha, esa devaluación se la habían tragado los precios. ¿Por qué? Porque liberaron todos los mercados y es más, alentaron a que se recompusieran precios. Cuando los precios no estaban atrasados, hicieron lo mismo que hizo Prat-Gay en su momento cuando acusó a Axel que la devaluación era competitiva. Mentira, que los precios ya estaban a 15 pesos en ese momento y estaban a 10. Acá hicieron lo mismo, alentaron la recomposición de precios brutalmente, a punto tal que después tuvo que ir Caputo a hablar con los supermercados, con las prepagas y demás. Y se quedaron sin un dólar competitivo al momento de reunir lo que más importante tenían que reunir, que eran dólares. Entonces, te encontrás que cierra el primer trimestre del año con las reservas del Banco Central estancadas hace tres meses por debajo de los 30 mil millones de dólares, que el Fondo Monetario hasta ahora ha dicho que no va a dar ayuda extraordinaria, que Brasil devaluó, tu principal socio comercial, además que el presidente en un contexto donde Brasil devalúa su moneda, insulte al presidente de Brasil y no vaya a la reunión de Mercosur. Es un dislate de dañino para la Argentina, no es solamente lo que uno puede pensar de Latinoamérica. Jorge, perdón, Roberto, fijate vos, no solamente no va a la reunión del Mercosur, que es importantísima más en estos momentos, donde tenemos que estar espalda con espalda por los temas económicos, sino que va a ir a una cumbre de lo peor del bolsonarismo golpista de Brasil. Es terrible lo que hace este tipo. Bueno, pero a ver, digo, nosotros acá tenemos, nos guste o no nos guste, es un resabio de los 90, importante inversión española, en bancos, en comunicaciones, en informática. No tenemos embajador. Que Argentina no tenga embajador español, digo, es una cosa que alguien tendría que revisar, esta política exterior. Digo, ahora, Brasil está devaluando, ha devaluado 5% en mayo y creo que 5% en junio, 4 y pico. Digo, él tiene que estar en Mercosur conversando con Lula a ver cómo hacemos, porque estamos perdiendo competitividad con nuestro principal socio comercial, y parece no importarle. Roberto, buen día. Juan Estras Noy te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. En función del escenario este que analizás correctamente, ¿cuánta cuerda tiene el gobierno para sostener lo que sigue prometiendo? Que va a mantener el esquema cambiario actual, que no va a devaluar, que va a mantener las regulaciones, incluso el dólar exportador. ¿Cuánta cuerda tiene? ¿Lo puede sostener o en este escenario, realmente, tal como empieza a pensar el mercado, ya está agotado? Mirá, el gobierno ha apostado, como te decía antes, a una estabilización sobre el ancla fiscal, es decir, sobre un fuertísimo ajuste fiscal violento que lo estamos viviendo en los despidos, innecesario. Ese ancla fiscal se le está resquebrajando, porque no se puede sostener. Primero que estamos gobernando sin presupuesto. Es decir, el gobierno en marzo debió haber enviado un nuevo presupuesto para este año, es insólito, pero bueno, está gobernando sin presupuesto. ¿Cuánto tiempo sostiene no girar a las provincias? ¿Cuánto tiempo sostiene no girar a las universidades? ¿Cuánto tiempo sostiene los aumentos de tarifa que los viene dilatando, porque se da cuenta que la situación social es grave? Eso, por un lado, el principal factor que el gobierno apostó a estabilizar no está a función, se está resquebrajando. Y el sector externo, que era el que debía haberle dado la seguridad o la solvencia para encarar lo que está encarando, no junta reservas en el Banco Central. Yo creo que esto nos enfrenta a un, si querés, invierno-primavera de tensiones macroeconómicas, porque, por un lado, la disparada del dólar MEP, o sobre todo el dólar contado con liqui, es cierto que le mejora el dólar exportador, pero también es cierto que está incidiendo mucho en precios. Entonces, toda la política de estabilización del gobierno respecto de precios, respecto del equilibrio fiscal, respecto del equilibrio externo, hace agua. Evidentemente van a tener que cambiar el esquema, van a tener que ir a un nuevo esquema, salvo que llegue un salvataje del FMI. Pero que no se ve, hoy se conoció, trascendió, que ahora están enojados, están enojados con Valdés, están enojados con el chileno Valdés, porque, según Caputo, le dice a mi ley, le hace informes negativos sobre la Argentina. Pero, a ver, el ministro Caputo fue expulsado del Banco Central durante la presidencia de Macri por decisión de Cristín Lagarde. Sí, exacto, claro. Porque lo responsabilizaba de la salida de divisas del Banco Central para pagar el carry trade que había armado. Eso es real, digo, lo hicimos así. Bueno, muy bien, no es una persona que al FMI le resulte confiable, vamos a ponerlo. Y por el otro, difícilmente una burocracia como la del FMI tome decisiones importantes antes de saber quién es el nuevo presidente de Estados Unidos. También eso, debió haber la cancillería tiempiado en cuanto a lo que puede ser una ayuda extraordinaria del fondo. Por ello ocurre, no lo sabemos, pero es raro que se tome una decisión importante a unos meses en noviembre de la elección de Estados Unidos se tome una decisión importante en el fondo. Y además, el interlocutor del fondo es alguien que ya tuvo controversias con el fondo. Sí, 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 sí. Y es un callejón sin salida en la que se metió el gobierno, me parece, con tantas mentiras, improvisación y armar un relato falso de la realidad, ¿no? Yo creo que en este momento toda la apuesta que hizo el presidente, que ahora ya no tiene excusa, que la dirigencia política, la clase política, la casta política no le daba las leyes que necesitaba, le han votado la ley base. Y la respuesta a la salida de la ley base es esto que señalábamos antes, un riesgo país arriba de 1.500 puntos y los dólares financieros arriba de 1.400 pesos. Entonces, me parece que también el presidente, insisto con esto de la política exterior, debiera ser prudente y gobernar. No puede ser que una nación con la que tenemos lazos históricos, pero además hay inversiones, hay actividad económica en la Argentina, no tengamos embajador, gato. Nadie se lo pregunta, pero es una cosa... Y lo que está haciendo con Brasil, sí, lo que está haciendo con Brasil... El presidente está modificando la política cambiaria, hable de modificar el régimen automotriz, que fue una de las cosas más virtuosas de los acuerdos de Néstor Kirchner con Lula a principios de este siglo, y el presidente no va a la cumbre del Marcosur, insulta al presidente de Brasil, no va. Es suicida a todos. Roberto, gracias como siempre, te mando un abrazo. No, gracias a vos por el contacto. Por favor. Roberto Feletti, economista, ya volvemos. Estás escuchando Mañana Silvestre.